A lo anunciado en la zona de Alto Miraflores, en La Paz, un accidente de tránsito cobró la vida de una joven. Una camioneta, luego de una falla mecánica, se deslizó por una pendiente arrastrando a un minibus para luego impactar de frente contra una vivienda. El conductor del minibus resultó herido. La policía investiga el grave accidente de tránsito que cobró la vida de esta joven. Salió de su casa y nadie se imaginó que sería la última vez que la verían. En la calle Benignolosa de Miraflores, esta camioneta que llevaba botellas de agua chocó contra ese minibus. En medio quedó esta joven. Eran las 2 de la tarde. El golpe fue tan fuerte que al parecer murió instantáneamente. Y quedó herido el chofer del minibus que fue trasladado inmediatamente a un hospital. Hemos escuchado el ruido, o sea, el golpe. Con mi hijo me salí volando. Ya lo hemos visto en esta metida y la chica estaba tendida ahí. Hemos venido a querer llevar a la chica en un taxi, pero han llegado ya otros señores que no nos permitió salir, que no hay que mover, dice. Luego los dos vehículos se estrellaron contra esa vivienda. Fue víctima la señorita Fabiola Salcedo Cruz. La misma fue víctima de atropello. Como consecuencia perdió sus signos vitales. Se evacuó un herido de conductor del segundo vehículo, el cual fue evacuado al hospital Arcoiris. Como resultado tenemos una colisión de dos vehículos con impacto en un domicilio. Aún no se sabe las causas del accidente. Según algunos testigos, el conductor de la camioneta trató de darse la fuga. Sin embargo, los vecinos intervinieron hasta que llegó la policía.